No puedes decir que no Que no me ves Pensando por querer que vuelvas Otra vez Que nunca podré cantar Dolor que no quiero ver Dolor que nunca se va No puedo decirle adiós Ni quiero de ti jamás Tumbado al amanecer Llorando porque tú vuelvas Otra vez No puedes decir que no Te llevo a mi caminar Rezando porque tú vuelvas Otra vez